3. El regaño que se ganó el alcalde William Dow de parte de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez no fue propiamente por asuntos de gobierno o de administración. La razón fue el vicio de fumador que padece el alcalde. Fuma hasta en recintos cerrados, a pesar de que está prohibido por ley hacerlo. La vicepresidenta Ramírez se reunió con el alcalde Dow para anunciar obras de protección costera para poner fin a la erosión en las playas y mitigar el riesgo de inundaciones. El alcalde Dow, el anfitrión de la reunión, mientras la oía, fumaba y fumaba y fumaba. Lo hacía al lado de la vicepresidenta y se paseaba frente a los demás asistentes a la reunión repartiendo el humo. Y prendía un cigarrillo tras otro y otro. La vicepresidenta trataba, más con cortesía que con voluntad, de soportar la incómoda situación. Pero llegó un momento en que el humo la ahogaba y decidió llamar la atención del alcalde Dow. Le dijo que él, como autoridad de la ciudad, debería dar ejemplo y cumplir la ley. Le recordó que la legislación nacional prohíbe fumar en recintos cerrados. Más aún, tratándose de una reunión con cerca de 30 asistentes. Avergonzado, el alcalde admitió su culpa y dejó de fumar. Y el problema no es solo la incomodidad que provoca, sino el grave daño que él mismo se hace.